¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les ha tratado estos días fríos, ah? Bienvenidos a Cine593, el primer canal de opiniones de cine del Ecuador. Bueno, y resulta que las películas de espías y doblespías que no son espías y a la final sí han sido espías, nunca pasan de moda en la gran pantalla. Hoy les voy a contar sobre la película Spider in the Web. Abraham es un espía veterano. Él desea detener la venta de armas químicas en un país del Medio Este y es aquí donde encuentra la oportunidad perfecta para redimirse de su pasado y capturar, obviamente, a los verdaderos culpables. En esta misión se da cuenta que su agencia no está nada contenta con las investigaciones que él hace. De hecho, hay algo que no les cuadra ni a él ni a la agencia. Así que la agencia decide enviar a un joven espía a detener sus planes. Se podría decir que la fotografía, escenarios, espacios, contraste de colores de acuerdo a la historia, porque de ahí... Aburrido. ¿Qué decías? Todo. No había guión. Realmente era una historia sin sentido. No se veía quién era el bueno ni el malo, qué países estaban en conflicto, de dónde eran los espías, ni siquiera sabían nacionalidades, entre otras cosas. La historia empieza con un asesinato, luego hay un romance, un hijo abandonado, el complot de los espías... O sea, una mezcla total. Agarraron todo y pusieron en una sola cosa y lo que salga. Hay muchas personas ahí que hacen algo para que me ha impedido de expulsar la verdad. El desorden de las historias, porque con un mejor guión, probablemente lo que pasa alrededor del personaje principal hubiese funcionado mejor. Pocas escenas de acción, pero sí hubo un par de escenas fuertes de asesinatos, es decir, de esas sin censura. Por todo eso y más, en nuestro termómetro de cine 593, a Spider IndeWeb le damos un... 1 sobre 10, por poner el nombre. Aunque creo que ni eso, porque el IndeWeb les quedó demasiado grande. Eso es todo por hoy, amigos. Recuerden que estamos en todas las redes sociales como Cine593, en Facebook, Twitter e Instagram. Y no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita. Nos vemos en la próxima.